Salud. 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 ¿Qué? ¿Aquí? D It's OK. ¿Qué? Salud. Feel it. Tobre again. Hey tómalo. Tömme la foto el primo. Pero te pego. Se lo mandamos a Kup includes. ¿Kup Lots of drinksoty hoy ya tiene ánddas dos semanas o no? Ajá. Y ya lo corrieron. ¡Ajá! ¡Está pronto! ¡Jajajaja! Verga de fiesta, a ver... No la nombres mucho, pues, chingadera. Pese el buen extradora este, chingadera. Por poder... me daba un... ¡Jajajaja! ¡Lo estaban filmando allá! ¡Jajajaja! 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 ¡Vaya hasta las mesas! ¡Salud a la quinceañera! ¡Jajaja! 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 No, mi campeona era Parro y... y la mamadosa. ¡Jajaja! 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 Parro y la mamadosa. Se iba. Pero siempre no. Seguimos vivos. Mi jefa me habló ayer. Dice, oye hijo. ¿Se va a perder el mundo? Dice, nada. Solamente Dios. Sabe. Solo Dios sabe cuando se va a perder el mundo. A mí también me da un hijo. Porque me dijo... Se dio un terremoto en California. Dice... ¡Jajaja! Ya andas tomando otra vez. Si. ¡Jajaja! Dice... Dice... ¿Qué se va a perder el mundo? No, no. Yo no voy a perder el mundo. Yo no voy a perder el mundo. Dice... ¡Jajaja! Por tanto, hay que vivir la vida como se venga. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si se pierde el mundo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?